Estamos en vivo desde el Centro Internacional de Negocios de la ciudad de Chetumal, de esta caribeña ciudad y bueno, algo muy interesante que pocas veces se ve, hoy tenemos un emprendedor que cambió la pluma por el ahumado, bueno no ha cambiado la pluma, pero de que está en el ahumado, está metido, nos acompaña, bueno señor Romantrejo, que estamos haciendo en Bacalar, porque hay toda una polémica de que estás haciendo, que estás horneando, que estás haciendo unos productos artesanales, podríamos decir gourmet. No, nosotros estamos haciendo un producto que se llama carnes ahumadas, las carnes ahumadas en especial, es una receta personal, hay en otros lugares donde se hace la carne ahumada, pero el marinado es muy personal y muy diferente. Muy local, muy caribeño, peninsular. Muy local, muy tradicional, porque es una carne que sale ahumada jugosa, totalmente jugosa. Y el ahumado siempre es seco, generalmente. Peninsular siempre es seco, tiene mucho que ver el marinado y aparte darle ese toque de humedad, la humedad es lo que le va a permitir la suavidad y la textura del comer una carne ahumada. Yo me acuerdo que iniciaste este proyecto, ya algunos años como que de repente hiciste una pausa y ahorita ya es en mayor escala. Lo que pasa es que lo hice porque es un hobby, a mí me gusta la cocina. Yo te puedo hacer una carne ahumada en diferentes tonos, te puedo hacer un jamón serrano a mi estilo, te puedo hacer un... O sea, sería un jamón serrano chetumaleño. Chetumaleño. Puede ser una panceta. Ah, muy rica. Una panceta, una panceta ahumada. La panceta ahumada, haz de cuenta que usted está comprando el tocino, la placa de tocino, pero ahumado con un marinado enchilado especial. Entonces, esto es, ahora sí, muy riquísimo. Y le da un valor agregado sobre todo. Sí, sí, se le da el valor agregado. Después de este proceso como emprendedor, ¿cuáles han sido los tropiezos que tú le podrías recomendar a la gente que se inicie en un negocio? Porque generalmente muchos iniciamos un proyecto y si nos va mal, pues lo dejamos. Y otros continúan. O sea, ¿cuál es el reto del emprendedor aquí? Sobre todo en Chetumale. Fíjate que como producto es desconocido, a la gente le cuesta trabajo, es conquistar el paladar, ese es el trabajo, es conquistar el paladar. Y luego una carne ahumada no es tan barata. ¿Por qué? Porque la carne ahumada, de un kilo te quedan al ahumar los 600 gramos. Y si tú sacas tus costos, se duplican. Sí, hay una merma. ¿Me entiendes? Entonces, la gente dice, ay, es que ya te queda muy poca gente que te lo compra. Bueno, pero si estamos comprando ahorita, o al menos ha puesto muy de moda que la gente está trayendo cortes congelados de Sonora, de Chihuahua, y que son los costos muy altos también. O sea, creo que este nicho de mercado para la ciudad de Chetumale y para la gente que está viniendo de fuera, está en el momento idóneo, por así decirlo. Sí, y a todos les está costando trabajo, por el mismo costo. A todos, desde el que trae los cortes hasta nosotros que lo estamos haciendo a casa. Porque déjame decirte que yo produzco el puerco, yo te puedo hacer un puerco a la cubana. Ah, ¿eso cómo es? A ver, por favor. Es un puerco pequeño, no mayor de 10 kilos. Ok. Y un lechoncito, ¿no? Un lechoncito horneado, ¿me entiendes? Y eso, pues todo el mundo de los que lo conocen, es un puerco, como dicen, endestete, que no tiene, no ha comido. Descolmillado, limpio, descolado. Y exactamente, es un producto bueno. Digo porque, pues, tu amigo, de alguna forma, dentro de sus andanzas escolares, bueno, es técnico agropecuario de una institución educativa que se llama el Cebeta 11, ¿no? Entonces, cuando hablas del tema de los destetes y los puercos, bueno, pues nos recordamos esos tiempos de que había que descolarlos, había que descolmillarlos, caparlos, bueno, era toda una ciencia. No, no lo hacemos. Pero algo más curioso, yo no produzco puerco con alimento. Lo haces de... Yo le doy maíz, sordo y soya. De libre, ¿cómo le llaman? Puro grano. Ok, pero el sabor es diferente. Totalmente. Sí, no, el sabor... Es, la carne es menos pesada. Y bueno, ahorita, centrándonos en esta entrevista, ¿cuál es tu próximo paso a seguir? Después de tener toda la curva de aprendizaje, el know-how de los sabores, los olores y todo esto. Bueno, ya empezar a sentarnos, empezar a hacer exposiciones del producto, no nos dio tiempo para entrar en esta feria, pero vamos a irnos a meter a otras ferias. El producto, este... Ya tenemos compradores, hay gente que ya nos los encarga, le gusta. De todas maneras, si no hubo tiempo en esta feria, cuando tú nos invites, pues bueno, va todo el equipo de Pulso Sur y podemos ver cómo se hace, cómo se produce, cómo se degusta, porque bueno, esto hay que entenderlo que los sabores del Caribe son muy diferentes a los sabores de Mérida. Bueno, nos comprometemos, dame chance los primeros días de septiembre. Perfecto. Y te voy a armar, te voy a armar tres cosas importantes y que lo vayan anotando. Ok, a ver, producción, por favor. El puerco de la cubana. Uno. La carne ahumada, el costillán. Ok, estilo chetumal. Estilo chetumal y el tocino, la panceta, tipo española ahumada. Ok. Ese sería estilo romántico, por favor. Así es. Así de... Con su sello. Oye, ¿esto planeas a futuro envasarlo al alto vacío, poderlo mandar a supermercados? Claro. O a restaurantes, por así decirlo. Claro, claro, este es el procedimiento que le vamos a dar. Ese proceso ya lo estamos trabajando. Entiendes, hay gente que nos las encarga, se las mandamos, que le gusta. Ese proceso ya estamos entrando. Por ejemplo, ahorita pasaremos los teléfonos, pero si te quieren contactar, ¿a quién tienen que llamarle? Por lo pronto a un servidor, al 983-836-0613. Tenemos fanpage, nombre de la empresa, ¿cómo se llama? La empresa se llama Yahuaja, Y-A-J-O-A-J-Yahuaja. Yahuá. ¿Es algún nombre maya o es la abreviatura de varios nombres? Bueno, es la abreviatura de los tres nombres de mis hijos, Yanayet, Josué y Ajaín. Bueno, pues ya con eso está bendecido este negocio. Y un dato especial, cuando nos lo encarguen lo hacemos, pero lo tienen que encargar. Hacemos la morcilla más deliciosa que puede imaginarse, de pura carne y de puro hígado, de riñones. Espera, a ver, eso es un reto, por favor, porque la morcilla más tradicional de esta ciudad hace muchos años se hacía en el centro, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa carnicería? Muy famosa aquí. ¿Dónde ibas a comprar morcilla que duró 40 años? Creo que ahorita ya cerró. Era de las más antiguas de Chetumal, o sea, a ese nivel estamos mejor. Nosotros estamos haciendo esa de pura carne. Ah, mira, riquísima. Bueno, serán cuatro platillos que vamos a degustar y vamos a grabar y a filmar. Y le daremos, pues, el resultado. Así es. Pues muchísimas gracias, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias a ti. Hace tiempo que una de las plumas más críticas en el estado de Quintana Roo, uno de los periodistas con mayor conocimiento de la historia política, social del estado. A veces rudo, a veces muy decente, pero bueno, eso ya será el tema de cada uno. Por hoy es un productor y un emprendedor. Muchísimas gracias, don Román, a sus órdenes. Gracias a ustedes. Continuamos aquí desde Pulso Sur. Recuerda, todos somos Pulso Sur. Mándanos tus videos y nosotros nos encargamos de hacerlos virales. Todos somos Pulso Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!